En español. Pero voy a hacer muchas tartas. Entonces... No pasa nada. Lo siento. Dice, te perdona todo. Pero vale, soy ibanés. ¡Eres español! ¡Dios, que muerto! Pero realmente mucha gente aquí está. One, two, one, two, three, four. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Aplausos! ¡Hey! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!